qué tal mis amigos bueno aquí estamos trabajando con una 2001 chevrolet tajo y el día de hoy vamos a cambiar les voy a mostrar cómo cambiar de forma sencilla el cilindro del encendido para el vehículo desde el 98 hasta el 2003 aproximadamente tienen el mismo diseño y son posiblemente de la misma manera lo siguiente que vamos a demostrar es cómo remover y que tenemos que hacer para cambiarlo simple sencillamente en algunos otros sitios de internet requieren que hay que desconectar la batería no es necesario en este caso no es necesario desconectar la batería ni nada de eso es lo que quiero de forma rápida podemos cambiar un un cilindro de encendido ok bueno para empezar bueno ya sabemos tenemos que remover lo que son estos dos plásticos que cubren la columna empezamos por la parte de abajo aquí vamos a encontrar lo que es 22 orificios donde van dos tornillos y vamos a remover los y después vamos a quitar esta de encima para su procedimiento vamos a empezar por el de abajo tenemos que levantar lo que es el volante por aquí tenemos el seguro que no podemos mirar para que nosotros podamos ajustar el volante hacia arriba removemos el plástico encima y luego lo inclinamos así como está ahorita y removemos lo que es este que tenemos aquí ahora lo que es un poquito más complicado es que esto va debajo de esta parte de abajo de del volante es donde se va a poner un poquito más complicado pero no es tan tan difícil lo siguiente para que nosotros removamos el cilindro de encendido como aquí pueden mirar vamos a empezar le voy a empezar por enseñarles aquí tenemos este orificio verdad ok y vamos a usar simplemente vamos a usar una herramienta para oprimir la tenemos aquí esta herramienta la vamos a poner aquí así y vamos a aplastar hacia abajo mientras tanto lo que tenemos que hacer tenemos vamos a poner la llave antes de todo vamos a poner lo que es el freno de estacionamiento del parking y vamos a abrir el switch entonces podemos bajar la palanca lo que es que ahí podemos mirar puede estar en cualquier velocidad que no sea parking o sea neutral porque es neutral lo enciende de igual manera como ya sabrán entonces bajamos la palanca hasta abajo lo que vamos a hacer ahorita el cilindro está aquí afuera pero lo que vamos a hacer aquí les voy a demostrar tendremos que bajar la palanca abrir el switch y mientras oprimimos en la parte de arriba mientras oprimimos en la parte de de arriba aquí vamos a girar la llave hasta el frente como que si estuvieramos prendiendo el vehículo y con la otra mano vamos a oprimir aquí oprimimos aquí y obligamos a como que estuviéramos encendiendo el vehículo y a la vez lo jalamos hacia afuera y ya lo podemos sacar como aquí ustedes pueden mirar ya está instalado simplemente es simplemente lo empuje y ya está instalado ok como aquí pueden mirar ya puede encender el vehículo simplemente es que no enciende por la razón que tiene está en velocidad pero esa es una de las maneras ok ponemos parking y ahí está ahorita ya instalamos el nuevo ahora por qué razón yo cambié lo que es la el cilindro o el switch la razón es la siguiente este está dañado y lo que causa como aquí pueden mirar como aquí pueden mirar se atora cada vez que nosotros vamos y queremos encender lo que es el vehículo no gira como ahorita si podemos mirar oprimimos y fácil gira pero con la otra no la otra tiene uno que está le moviendo moviendo hasta que finalmente gira esa es la razón que nosotros vamos a cambiar lo que es el switch o el cilindro y este la manera que lo vamos a retirar es la siguiente como les dije antes vamos a poner vamos a ponerlo aquí así verdad vamos a hacer como que girar el switch como si quisiéramos prender el vehículo ok lo vamos a girar así y con la otra mano oprimimos en la parte de aquí podremos sacarlo vamos a tratar de ver si se puede hacer ya que pues no cuento con ayuda para que grave pero vamos a intentarlo de esta manera a a